Jehová es mi guerrero la misma ¿Dó qué es? Do menor O sea, usted va a decir Oh, 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 digo yo O sea, no más el Jehová Jehová, me lo digas Jehová es mi guerrero 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 Es que no estuviste en esa parte Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Círculo Estamos en voz y yo juntos Jehová es mi guerrero 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 ¿Sí? Tercera, ustedes tres Jehová es mi guerrero 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 No, cuidado Jehová es mi guerrero Ok, vamos Jehová es mi guerrero 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 Solo ustedes Jehová es mi guerrero No, es final Jehová es mi guerrero 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 Al final Jehová es mi guerrero 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios, sin barrio y trompetas sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. No, no, eso no. Yo gritaré. Porque él va a seguir con otra canción. Ah, eso es. ¿Verdad? Eso lo va a...